¿Qué es la dinastía Pinal? En una entrevista para la periodista Maxine Weozzi de la primera actriz reveló algunos aspectos que pocos conocemos sobre la convivencia de la joven de 29 años, con su madre Stephanie Salas y su abuela Silvia Pásquez. Es preciosa y muy linda de sentimientos, muy dadivosa con su mamá y su abuela. Es muy linda niña, muy, muy linda, dijo la actriz. La primera actriz se han mantenido una relación muy cercana desde que nació, incluso, la matriarca fue la mediadora entre Luis Miguel y, ya que para Silvia era importante que la primogénita de ambos jóvenes en ese entonces, conviviera con su padre. En la misma entrevista, Silvia Pinal también confesó que no le molesta cuando los medios de comunicación la cuestionan sobre, ya que incluso dice que lo quiere aunque solo ha coincidido, una sola vez con él. Él sabe que yo lo tengo enfrente de mí, él sabe que yo quiero mucho a Michelle, que es un rotoño de él, aseguró la matriarca. Tras estas declaraciones, lo único que nos preocupa es cómo reaccionará el resto del clan cuando se enteren de esto, será que ahora sí se le pasó la mano. Más noticias en MSN Enrique Guzmán acepta haber sido violento con Silvia Pinal Imagen Televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente programa completo El minuto que cambió mi destino Yvonne Montero Este sábado en el minuto que cambió mi destino Gustavo Adolfo Infante platicó con la actriz Yvonne Montero, quien nos habla sobre su infancia, la manera en la que incursionó al medio artístico, sus amores que han sido más jóvenes que ella, su matrimonio y la bendición más grande de su vida que es su hermosa hija Antonella. Visita nuestro sitio web www.imagent.com Imagen Televisión Sigue estos tips para evitar la gastritis ¿Ya no aguantas tu gastritis? Aquí te decimos algunos sencillos tips que te ayudarán a combatir este terrible malestar. Imagen Televisión ¿Qué dicen tus arrugas de ti? Las arrugas dicen mucho de ti, son una señal de lo que debemos sanar por dentro y podrían desaparecer si trabajamos en nuestras emociones. Renata Roa te explica cómo visita también nuestra página www.imagent.com Imagen Televisión Un cancelar 0058 Configuración desactivado HDHQS De lo Enrique Guzmán Acepta haber sido violento con Silvia Pinal Enrique Guzmán Acepta haber sido violento con Silvia Pinal Imagen Televisión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Programa completo El minuto que cambió mi destino Ivonne Montero Imagen Televisión 43 2.10 Sigue estos tips para evitar la gastritis Imagen Televisión 1 a 3 ¿Qué dicen tus arrugas de ti? Imagen Televisión 5 o 2 Si ya tienen sus muertitos ¿Qué dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco? Imagen Televisión 9 16 Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro Condron que explotó Imagen Televisión 3 2 Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Imagen Televisión 040 José María Torre estrena Blog para hombres Imagen Televisión 2 10 Programa completo El minuto que cambió mi destino Fernando Allende Imagen Televisión 42 2.07 África Zavala Habla de su relación con Yáñez Imagen Televisión 1 a 39 Panadero que regresó mil pesos Zahid fue a conocerlo Imagen Televisión 435 Cocina de solteros Hamburguesa de atún Imagen Televisión 1058 Atala Sarmiento Piensa en convertirse en mamá Imagen Televisión 354 Manuel Klobutjer Hermano de Tatiana Acusa a Bartlett de matar a su padre Imagen Televisión 048 Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen Televisión 321 Diego Boneta y Camila Zodi con las manos en la masa Imagen Televisión 1 a 50 ¿Por qué mi hijo adolescente no me escucha? Imagen Televisión 621 Siguiente No me escucha? No me escucha? No me escucha? No me escucha? ¡Gracias!